De esta manera estamos abriendo el segundo bloque y como te decía hay mucho para compartir y estuvimos acompañando, puedo decir al fan número uno, al número uno no, pero uno de los primeros fans que tenemos aquí en nuestro programa se trata del doctor Carlos Ferroni que siempre nos sigue, siempre nos acompaña y cada vez que tiene algo para presentar por supuesto lo hace aquí en Top TV. Este es el caso del nuevo equipamiento que ha recibido en su clínica, es un aparato realmente innovador que permite mayor seguridad a la hora de tratar las cataratas, es un tratamiento ambulatorio mucho más seguro como te decía, mucho más efectivo, mucho más rápido también y mejor para todos. Por supuesto como hay tan pocos el segundo que está en Argentina está aquí en la ciudad de Rosario, se presentó en sociedad había que festejar, lo presentó el doctor Ferroni con un evento en el que nosotros no quisimos faltar. Es un momento muy importante, pensamos que es un quiebre en la cirugía de catarata en la Argentina y en el mundo. De estos equipos hay solamente tres en toda Sudamérica, así que estar, posicionar a Rosario en ese lugar para nosotros es una alegría muy grande. En realidad lo que hace esta máquina es aumentarle en un 90% la seguridad a una cirugía que de por sí era segura. La cirugía de catarata es la cirugía más segura, el 97% de los procedimientos de catarata resultan exitosos. Lo que se logra con este aparato es esa seguridad aumentarla. Es una operación que no dura más de 10 o 12 minutos en total, es totalmente ambulatoria, los pacientes salen con el ojo destapado del quirófano y a las 24 horas están en sus actividades prácticamente normales. Carlos siempre nos tiene acostumbrados a todos los adelantos, siempre marcha en punta. Es una satisfacción saber que podemos disponer para nosotros y para nuestros pacientes de la más alta tecnología. Comienza una nueva era para la oftalmología. Es un antes y un después de la cirugía de catarata, realmente esperando los resultados. Creo que es un paso adelante para la Argentina en general y para toda la comunidad oftalmológica. Todo lo que es crecimiento para nosotros es fantástico, que realmente es un motivo de alegría inmensa para nosotros. Estamos muy contentos de poder brindar este servicio a la provincia y a todo el país. Estamos contentísimos, es un gran avance para Rosario. ¿Por qué confiamos en el doctor Carlos Ferroni? Y porque es el mejor. Y sí, sin dudas, es el número uno, por eso está aquí en Top TV y vos sabés que viene gente de todo el país a tratarse con el doctor Ferroni allí a su clínica. Así que, de verdad, un beso muy grande y un orgullo que en la ciudad de Rosario contemos con equipamientos como este y con un médico que invierte de la manera que lo hace el doctor Ferroni. ¿Vamos de viaje? Sí, se larga la temporada de nieve. ¿Con quién te vas? ¿Con quién viajas? Vos sabés que Nigro Notaro Viajes está haciendo el lanzamiento de la temporada, por ejemplo, a las leñas. Nos vamos con ellos, sí. 20 de junio, 20 al 23. Me gustó esa fecha, ¿eh? Los mejores paquetes que tienen que ver con la nieve los vas a encontrar allí, en Nigro Notaro Viajes. Ahí está tu próximo destino. La cámara top se metió en la alfombra roja. Todas las celebrities en la gran noche de la televisión. Lo transito con mucha felicidad. Una fiesta maravillosa. Mucho más coquita que Joel. Vamos azul, dale. La verdad, muy feliz. Una de Caluna de Arena. El Martín Fierro de Guardaceffel. Te la voy a pelear. Este año es A4. Llegó ahora el momento, como todos los sábados, de compartir con vos los tips de Top TV. El placer de tus vacaciones. Empezá a conocerlo en www.hoteltomaso.com.ar Tomaso de Izaboya. Un hotel para volver. Comenzamos. Y tiene que ver con la empresa Point. ¿Por qué? Porque en el marco del programa de visitas a empresas que la Municipalidad de Rosario realiza periódicamente la intendenta Mónica Fein visitó al grupo de esta empresa Point que ya reúne 50 locales en la provincia entre negocios de venta de equipos personal y el flamante call center Blue Connect que está en plena expansión. El encuentro sirvió de marco para evaluar el presente del mercado de celulares aquí en la Argentina y repasar la performance del programa de portabilidad numérica. Vos sabés que se ha aplicado hace muy poquito. En relación a los nuevos servicios, el titular de Point detalló las nuevas conexiones de internet móvil, los servicios de redes sociales y fundamentalmente los planes para pymes. Allí estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue el encuentro entre Javier Ojeda, que es el titular de Point, y por supuesto la intendenta Mónica Fein. La idea de la visita era presentarse formalmente ante esta gestión, esto es por parte de la empresa obviamente, y seguir sentando y trayendo fuentes de empleo aquí a nuestra región. Es por eso que se dio este encuentro, la intendenta pudo recorrer la planta, y ahí estamos compartiendo imágenes de lo que fue un momento muy especial para la gente del grupo TIT de Point. Así que felicitaciones, ojalá puedan seguir teniendo muy buenos anuncios para este 2012. Seguimos, hay más información y tiene que ver con el reloj de Marcelo Tinelli. Sí, se presentó en Sociedad, se trata de un Hablot, es el Bing Bang Fundación Ideas del Sur, y tiene que ver con los 10 años de esta fundación. La marca suiza de alta relojería presentó ante Marcelo Tinelli el cronógrafo diseñado de forma exclusiva para esta fundación. Viste, no cualquiera tiene su propio reloj, Marcelo Tinelli se da este gusto con una empresa. En cualquier momento hacemos el reloj Giselle Mazur, ¿qué será? ¿Un Rolex? ¿Un Hablot? ¿Cuál es la marca que elegimos sin comentarios? Bueno, no sé por qué se ríen, lo cierto es que la Fundación Ideas del Sur, mira, tiene 10 años, nosotros estamos 8 de programas, así que podemos, podemos pensar en el nuestro, ya lo vamos a pensar. Presentamos algunas imágenes de este reloj súper exclusivo que por supuesto Marcelo Tinelli le dio el visto, bueno, Marcelo Tinelli que entre paréntesis vuelve la semana que viene, así que vamos a estar allí, atentos a lo que pase en la pantalla del 3. Y para terminar les mandamos un beso muy grande y también compartimos algunas imágenes de lo que tiene que ver con el festejo de la gente de Universo de Dorian, Universo Placer. Estamos hablando del programa radial creado por Marifet Oscani, por Norberto Sica que esta semana festejó sus primeros 7 años y lo hizo con una transmisión especial desde Alto Rosario, bueno, ahí sí son algunas de las imágenes. Es un programa distinto que ha creado un concepto, un estilo particular que se llama precisamente Estilo Dorian. Lo hemos disfrutado muchísimo, la pasamos bien, nos gusta, hemos sido bien recibidos, seguimos siendo acompañados por la audiencia, por los anunciantes, así que bien, brindamos por 7 años más. Bueno, seguir renovándose, ese es uno de los principales pilares, hoy hemos presentado una artística nueva, todos los años presentamos una artística nueva, lo hacemos con uno de los mejores locutores del continente, nuevos columnistas, se suma Marcos Toscani. La idea y el eje temático de Dorian es justamente siempre reflejar todo lo que llega, lo que vendrá a la vanguardia, así que es todo lo nuevo. Desde acá les mandamos un beso enorme a Norberto Sica, Marifet Oscani que los llevan muy bien adelante y les deseamos por supuesto muchos años más de éxitos y una nueva etapa que seguramente comienza para los dos. Desde aquí un beso muy grande para la gente de Dorian. Siempre, primer servicio prepago de acompañantes de enfermos, mínima cuota mensual, cuidados en sanatorios y domicilios, siempre cuidamos lo que más querés. Informes 527-66-68. Y estamos empezando el mes de junio, el mes del padre podemos decir, si hay un día especial que es el día del padre, pero ya hay que pensar en ellos y hay que pensar en el regalo como lo hacen las empresas, como lo hace el grupo Euroóptica. ¿Sabés cuál es la propuesta para este día del padre? El día del padre para Euroóptica también es el día de la madre, porque si vos compras un par de anteojos de sol, te llevas una limpieza de cutis profunda con puntas de diamantes en Kaila. También podés aprovechar y festejar juntos el día del padre, lo festejas con mamá. En Euroóptica el día del padre, también es el día de la madre. Comprale anteojos de sol y llévate de regalo una limpieza de cutis profunda con punta de diamantes en Kaila. Sabemos que es su día, pero no nos olvidamos de vos. Euroóptica. Muy contento. Llegás acá después de lo que está pasando toda esta noche. He estado muchos años acá. Y bueno, nada, lo transito con mucha felicidad. Es un camino que uno hizo y hoy estamos acá y estoy muy feliz. ¿Qué pasa cuando 30.000 personas en el Cabildo gritan, dale? Orgullo, mucha emoción y mucho orgullo. ¿Creesabas alguna vez que esto iba a pasar? Teníamos fe al programa porque era un programa federal, pero tanto, 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 y que se maneje el lenguaje que se maneja y todo, fuimos como un lugar muy ideal. Tiro negro de crepe con un volado blanco de Marisa Campanella y puños también blancos de Erganza. Una fiesta para la televisión hoy, ¿no? Sí, una fiesta fantástica. Era una fiesta maravillosa. Y no estoy nominada, qué suerte, así que no tengo angustia. ¿Y quién es el vestido, Susana? Le gusta bocadiles. Una noche de gala se falta un vestido largo o algo de brillo. Prefiero estar lejos del negro porque la mayoría de los hombres ya están todos de oscuro. Pelo preferentemente recogido y buena onda. ¿Vestido de quién es? De Valentino. ¿A él también lo asesoraste como de costumbre? No, él se asesora, él es... pero es mucho más boquito que yo, él. Las mujeres tienen que aprovechar este evento para venir de gala y para venir bien elegantes. ¿Cuesta elegir el color con el diseñador o enseguida nos ponemos? Mirá, nosotros con Laurencio lo primero que dijimos fue, ¿vamos de azul? Vamos de azul, dale. Nos imaginamos que iba a haber muchas mujeres probablemente de rojo, de negro. Entonces tratamos de venir con un color azul noche. Y bueno, este es el vestido divino que me lo hizo especialmente para los Martín Hierro. Hola, ¿cómo está? Agente Rosario, un saludo grande. ¿Cómo se vive? Bien, como siempre. Son años ya de venir acá y la verdad muy contento. Ya estar nominado está bueno y bueno, si sale, buenísimo. Con menos presiones quizás ahora, ¿no? Lo lindo que es venir así con un programa y no ser director de un canal, la verdad muy feliz. Gracias, saludo a Rosario. Miren lo que es eso, es un sueño para los hombres y la envidia para las mujeres. ¿Qué puntaje les ponemos a las mujeres esta noche? Muy relajado, con todo lo que está pasando en el mundo me parece que no queremos mostrar tanto lujo. De hecho la gente quiere ver a sus estrellas desde una manera más relajada y está muy copado. Una de cal, una de arena, así como bajo un pulgar, subo a otro y encuentro siempre lo positivo y no es personal con la persona o la actriz, con quien sea. Si no que estoy hablando de la ropa, obvio. Es una ceremonia prolija por lo que yo he visto hasta ahora. Se ha comido poco y es una ceremonia lujosa, digamos, y está muy bien eso que suceda. ¿Viniste elegante a la altura de las circunstancias vos? No sé, lo primero que agarré me lo puse. ¿Alguien te asesoró? ¿Te ayudaron? ¿Cómo fue la ocasión? No, soy de ser un tipo elegante para este tipo de ocasiones, me pasa que es una vez por año. Qué humilde, ¿eh? No, 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 para este tipo de ocasiones me pongo elegante, pero el resto del año no, prototype. ¿Pura química con la gente de Aptra es esto? Si no que... Exacto, tengo pura química con los de Aptra que me votaron así que estoy feliz. ¿Mex? ¿Que lo mira por TV? No, a Mex, sí, obvio. Esto va para él directamente, mañana se lo pongo así en la cara. Pero no, a Mex es un amigo, más allá del juego que tenemos en pura química. Me estuvo alentando, me estuvo llamando por teléfono hasta recién, así que él se pone muy contento también. Un éxito que se corona con los pares, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, y merecido para la productora, sobre todo que hizo mucho esfuerzo para comprar como los únicos hicieron. Estás muy elegante, ¿quién te vistió? Es raro verme así, ¿no? La verdad es que no lo esperábamos, así que muy contento, es un raro macho con mucho amor y con mucha dedicación, así que estamos muy contentos. El Martín Fierro lo guarda a Zephel, sí, sí. Yo soy el de las palabras Zephel, el Fierro lo guarda a Zephel. ¿Decado a quién especialmente? A quién, a la familia, a la familia, a la familia, a mi viejo, a mi viejo. I'll never be alone, be alone, be alone, cause you are in my soul, be in my soul. ¿Qué pudo ser? Pero estuviste ahí, estás en las ligas más jóvenes. Sí, nominada, una emoción. Ya la nominación me había hecho llorar, así que muy difícil, con Susana, que es una genia, era imposible. Así que igual, lo disfruté mucho. Marcelo tiene el poder de convencerte, ¿bailás o no bailás? No. Ay, no sé, chica. Mirá que le dicen que está todo bien. Y el Parti Fierro me hacen bailar. ¿Qué más se puede pedir? ¿Solo Tinelli lo logra? No, no lo va a lograr este año. No, no lo va a lograr. Yo le voy a traer certificado médico. Le voy a hacer piquetes. No, no. ¿Qué dice Campi, que es lo más importante? Él no me deja. El hombre tiene que tener algún derecho sobre el hijo que está en la panza de su mujer. Ese es el porcentaje que a Marcelo le va a costar. Sí, sí, no sé. No sé qué le cuesta a este hombre, pero la voy a pelear. Este año Saffo y me sobran. No, 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 no. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, yo. Nube se renueva con más espacio. Lanas nacionales e importadas. Amplio stock. Los mejores precios. Rioja 1319. Por eso, si tejés, tejés con nube. Bueno, hay más sobre esta gran fiesta de la televisión y de la radio. Todas las figuras dijeron presentes, las más importantes, Mirta, Susana, Marcelo, Adrián. Todos estuvieron allí y todos también pasan esta noche por la pantalla del 3, porque estuvimos con todos. Te mostramos un poquito de todo, un poquito de las tendencias, de la moda, un poquito de lo que está haciendo cada uno. Y muchos que vuelven también esta semana a esta pantalla. Estamos de shopping, sí. El fin de semana es el momento ideal para ir a Portal Rosario, porque en el mes de junio vos sabés que están las mejores promociones para que vos disfrutes y sigas ahorrando. Los días martes tenés 25% de descuento con las tarjetas del Banco Francés. También los super miércoles con tarjetas Santander Río. Y si tenés tarjetas del Banco City, los viernes también podés ir de shopping con 25% de descuento. Eso que tanto querés, encontralo en Portal Rosario. Portal Rosario. Más shopping. Hacemos una pausa. Si todavía no te viste, quédate, porque en el próximo bloque... Así la televisión, así la competencia. Se notó nuestro trabajo. Está buena porque tiene con qué... Primero hay que cortar el vestido, porque si no me atrapiés me voy a la mierda. Chau, cuídense. En esta mesa por lo menos somos cinco fanáticas de los zapatos y de los zapatos de Rubén. ¿Qué? ¿Estaban desfilando zapatos? Nos costó un poco ver los zapatos. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!